Cabeza, concentración y bueno, sobre todo al final, fútbol, porque lo que queremos nosotros es también hacer un buen partido de fútbol, pero vamos a necesitar un poco de todo. Mañana viene otro partido importante, contra Vival, que creo que está haciendo muy bien. Bueno, creo que mañana hay que salir fuerte desde el primer minuto. Yo creo que nos faltó un poco de intensidad al principio contra la Real el sábado, entonces hay que aprender de eso y mañana será un gran partido desde el primer segundo y hay que hacerlo hasta el 95. Nuestra afición es importante para cada jugador, para cada… es un plus. Si están cada vez con nosotros es un plus, porque el jugador lo nota en el campo. Sabemos que la exigencia que vamos a tener mañana va a ser tener que estar superior a todos los partidos que hicimos hasta ahora, pero esto nos gusta también, jugar contra Vival muy buenos y lo que te digo, tenemos que estar todos preparados. Partido de la C school Hecho Hoy subtítulos Ven Comprens Afri